Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente y última ya parte de la jornada, bueno, última antes de las reuniones B2B, que también son muy importantes, pero esta mañana y es una mesa redonda. Supongo que todos habréis oído hablar de Lismit Donets, de la tecnología Donets y probablemente muchos, empezando por mí, no tenemos muy claro lo que es y es lo que se puede aplicar. Pues bien, en esta mesa vamos a conocer que esta tecnología ya está siendo una realidad en la salud. Y para ello, pues tenemos la suerte de contar con estos miembros de la mesa, que voy a ir nombrando y si queréis va a ir pasando. José Aguilar, proyecto oficial coordinator de Lismit Donets, que va a ser el moderador de la mesa. Muchas gracias, José. Ignacio Porras, catedrático de la Universidad de Granada. Sí, sí, pasando. José Espósito, jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Muchas gracias. Y Javier Gallo, carrasco, director de proyectos de empresario agrupado internacional. Como tenéis presentación, ¿no? Poneros si queréis dos... Sí, vamos a empezar con una... Bueno, voy a hacer yo una breve introducción. Nos vamos a separar un poquito porque queríamos enseñaros algo en pantalla. Y luego sí, abriremos un poco de algunas preguntas entre nosotros y luego, sobre todo, que a vosotros nos preguntéis, ¿vale? Porque, bueno, me imagino que alguna pregunta habrá. Antes de empezar, y David, como no puede ser de otra manera, las gracias a todos los organizadores del evento. Hay que hablar de estas cosas y, sobre todo, darnos lugar a un proyecto como Inmigdones a contaros qué es lo que nosotros podemos hacer por la salud, ¿no? Quiero... Bueno, Iba, normalmente... Perdón, es que voy a ponerlo. No, es que, si no, con el folio que lo llevo aquí. Voy a presentar, Iba, normalmente me gusta leer poco, pero con estos tres señores que tenemos aquí, pues tengo que leerlo para contaros bien quiénes son. En primer lugar, tenemos a José Espósito, Pepe Espósito, que es jefe de Servicio de Oncología Radioterapéutica del Virgen de las Nieves, profesor titular de la Facultad de Medicina en el Departamento de Radiología y Medicina Física, coordinado del Grupo de Oncología del IBS Granada, director del Grupo A06 de dicho instituto. Su trabajo asistencial se centra en el tratamiento de pacientes de cáncer de pulmón, sarcomas y tumores cerebrales. Desde noviembre del 22, coordina la unidad de radiocirugía mediante Gamma Knife, tecnología única en el sistema sanitario público español. A mi izquierda tengo al señor Ignacio Porras, nuestro catedrático de la Universidad de Granada de Física Atómica Molecular y Nuclear, e investigador de física médica. Actualmente es el presidente de la Sociedad Internacional para la Terapia por Captura de Neutrones, de la que vamos a hablar hoy. Los neutrones tienen mucho que ver con el acelerador de partículas de Granada. Y director de la Cátedra de Neutrones para Medicina de la Universidad de Granada también. Lidera el proyecto Némesis, proyecto muy importante que muchos de vosotros sabéis, para la instalación hospitalaria para la terapia por captura también de neutrones, que obtuvo el galardón, proyecto singular por la Asociación Española contra el Cáncer del año 2016. Colabora activamente en el proyecto Inmitones, es uno de nuestros compañeros, uno de las personas que el área de salud nos la está liderando, y lo tenemos con nosotros. Sí, por último, un compañero, otro compañero, amigo y colaborador desde hace mucho tiempo del proyecto Inmitones, que es Javier Gallo. Javier Gallo nos visita hoy, viene de Madrid, es ingeniero industrial por la Universidad Política de Madrid, especialidad técnicas energéticas, donde completó su estudio de doctorado en seguridad nuclear. Tras una dilatada carrera profesional en el mundo de la ingeniería, dirigiendo proyectos tanto en gabinete como en obra actualmente, es director de proyectos en el área de nuevas nucleares y proyectos avanzados de un grupo empresarial muy importante en España, con mucha importancia en el proyecto también Inmitones, y en otras áreas científicas y grandes instalaciones científicas, que es Empresarios Agrupados Internacional. Entre otros proyectos, cabe destacar, como no puede ser de otra manera, el trabajo de instalación de Inmitones. Vamos a empezar, yo antes de empezar y darle la palabra a ellos, porque se la voy a dar a ellos, hoy no es el día de hablar mucho de Inmitones, que es más mi parte, pero sí vamos a hablar de Inmitones. Sí quería deciros que hoy vamos a hablar del proyecto Inmitones, Inmitones es una gran infraestructura científica internacional que estamos construyendo en la provincia de Granada, desde hace algún tiempo ya empezamos la construcción, y es una infraestructura científica internacional que nos estamos haciendo con un gran objetivo, que es la irradiación de materiales para la energía de difusión, pero tanto desde Europa y desde el resto de países que formamos parte del mismo, estamos buscando, explorando otras aplicaciones científicas. Llevamos ya dos años al menos formalmente reuniéndonos con la comunidad científica internacional, buscando esas nuevas aplicaciones científicas en distintas áreas del conocimiento, y una de las áreas más prometedoras y destacables, desde luego, es el mundo de la salud. Esto es una caricatura que hizo un artista ingeniero también de aquí de Granada, que nos hizo bastante gracia, después de que en octubre nos reuniésemos unas 100 personas aquí en el Parque de las Ciencias, de unos 18 países distintos, para hablar de las distintas aplicaciones de unas máquinas que van a ser únicas en el mundo, un acelerador de partículas que también será único en el mundo, en el cual vamos a tener muchos deuterones, que son parejas de un neutrón y un protón, y muchos neutrones también, ¿vale? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Yo no me enrollo más, simplemente quiero dar la palabra a don Pepe Espósito para que nos haga también una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. No era por ver bien, por no tapar, porque vamos a presentar, nos ponemos así. Vale. Yo no traigo presentación. Buenos días. Gracias por la invitación y por abrir este espacio de comunicación entre personas que venimos de ámbitos completamente distintos, bueno, para tratar un tema que realmente nos preocupa y que creemos que puede ser de enorme utilidad. Yo me voy a permitir plantear un poquito la situación de cómo veo que todo el mundo de los neutrones puede ser utilizado también desde el punto de vista sanitario y me voy a centrar fundamentalmente en el área oncológica, que es la que yo podría controlar. Como conocéis, el escenario de la enfermedad oncológica es que su incidencia va en aumento. Ahora mismo en España, para el año 2020, conocíamos que había en torno a 260.000 nuevos casos, pero para el año 2040 se esperan 341.000 y la mortalidad por cáncer también tiene un crecimiento parecido. Vamos a pasar de 112.000 fallecimientos a casi 159.000 en el año 2040. Quiero decir, esto es un problema de salud. No hace falta que yo lo diga, todos lo vivimos tremendamente importante. Y hay una cosa a destacar, ¿no? Y es que en oncología la evolución del paciente oncológico va a depender muy mucho de la carga tumoral en el momento del diagnóstico. En mayor enfermedad, mayor estadio de la enfermedad, en general, la supervivencia y el control de la enfermedad va a disminuir. Bien, digo esto porque todos los avances que podamos ver en el mundo de la oncología en estos últimos años tienen que ver precisamente con estos dos aspectos. Por una parte, aprovechar en lo posible ese espacio clínico en el que el paciente todavía tiene una enfermedad que puede ser controlable. Es decir, recibir cada vez más pacientes con estadios más precoces de la enfermedad. Esto no siempre se consigue, es difícil. Y en aquellos casos de tumores avanzados, nos interesa mucho saber dónde tiene el paciente la enfermedad. En torno a esta idea muy general, digamos, se describen las últimas avances en el manejo del paciente oncológico. Por una parte, hemos hablado de tratamientos de alta precisión. Es decir, si somos capaces de definir muy bien dónde está la enfermedad, sea esta localizada o generalizada, podemos actuar sobre ella, tanto con cirugías como con radioterapia de alta precisión, que ya son un hecho y la unidad Gamma-Nive es un buen exponente. Y de otra parte, hablamos mucho de medicina de alta precisión y personalizada. Bien, pues en estos dos ambientes, en estas dos áreas, pienso que la introducción de los neutrones tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque nos va a hacer posible tratar de una manera más personalizada muchas localizaciones tumorales en pacientes justamente con enfermedad avanzada. Nuestra corta experiencia clínica y preclínica con captura de boro, con tratamientos con BNFT, así lo demuestran. Es decir, podemos, todavía estamos en fase preclínica, pero seguro que cuando esto llegue a una fase más avanzada, vamos a ser capaces de poder manejar pacientes con enfermedad diseminada o enfermedad avanzada a través de esta terapia. Y en segundo lugar, nos van a servir también tratamientos mediante isotopos radiactivos que podemos utilizar específicamente para tratar lesiones bien dirigidas. Y ya estamos haciendo tratamientos con lutecio, tratamientos con... Por lo tanto, el mundo de los neutrones no es un mundo extraño al tratamiento o al manejo del paciente oncológico tal y como lo vemos en este momento. Es probable que, salvo en algunos tratamientos ya con isotopos dirigidos ya en fase clínica, podamos hablar de ello y hay ensayos clínicos y hay estudios, pero la terapia con captura de boro probablemente está a la vuelta de la esquina. Yo le digo a mis colegas que tanto la radioterapia flash como la irradiación con captura de boro probablemente sea lo próximo que vamos a ver una vez que los protones parece que ya están formando parte del ámbito clínico. Así que un tratamiento, perdón, una situación clínica tremendamente importante que va a crecer, que va a crecer en los próximos años y que podemos utilizar una serie de herramientas que vienen de la mano de los neutrones en sus diferentes ámbitos que seguro que la vamos a poner en su uso clínico en los próximos cinco o seis años. Así que esto es lo que me pareció interesante para plantear, digamos, el escenario general que vemos desde el punto de vista clínico. Muchas gracias, Pepe. Muy interesante introducción. Muchas gracias también a los organizadores de este evento por dar esta oportunidad para difundir estas posibles aplicaciones de los neutrones con la relación que tienen con la instalación en misdones. Y como bien ha mencionado el doctor Expósito, una de ellas es la terapia mediante captura de neutrones por boro, que es la aplicación directa de los neutrones, pero que reaccionan con un compuesto que se suministra previamente al paciente. Y la otra es que los neutrones también sirven para producir radiosótopos que se utilizan en medicina para diagnóstico y también para otras terapias. La BNCT es una terapia relativamente poco conocida, es una terapia nueva, es una terapia experimental, pero que ya se han hecho ensayos clínicos. Y es la única radioterapia externa que es selectiva a nivel celular. Y por tanto, es una esperanza para tumores de mal pronóstico que son difusos y que no tienen unos contornos bien establecidos, que se podrían tratar con otras como la protonterapia. Estos días antes del tratamiento al paciente, se le suministra un aminoácido que contiene boro. Un isótopo de boro, que es el boro 10, marcado con flor 18, y se observa la captación selectiva por el tumor de ese compuesto. Es un compuesto que no es tóxico, es un aminoácido, y simplemente por el metabolismo acelerado del tumor, tiene una sobreexpresión de transportadores de aminoácidos, lo acumula, aunque sea difuso. Se comprueba que el paciente es apto para esta terapia y el día del tratamiento se le suministra por vía intravenosa dicho compuesto, a razón de unos 500 miligramos por kilo de paciente, y se observa empíricamente una acumulación en el tumor en una ventana temporal de entre 12 y 3 horas después de la infusión, en el cual en el tumor se ha retenido y se ha liberado de la sangre y de los tejidos sanos. Entonces, en ese momento, se le irradia con neutrones de baja energía. Los neutrones de baja energía no producen un efecto apreciable en el tejido. Si son de baja energía, además, como no tienen carga eléctrica, penetran fácilmente, pero reaccionan con el boro con muy alta probabilidad. ¿Y qué sucede cuando reaccionan con el átomo de boro? Pues que es una fisión nuclear. Se parten dos trozos, una partícula alfa y un núcleo de retroceso de litio, que tienen una alta energía, un millón de veces más que la energía del neutrón, pero un alcance muy corto, inferior al diámetro de las células. Con lo cual, todo el efecto lo hacen dentro de las células donde se ha acumulado el boro. Pueden producir roturas dobles en el ADN, que son mucho más difíciles de reparar. Por lo tanto, una radioterapia con mayor efectividad biológica y respetar a las células vecinas que no hayan captado el boro. Y, por tanto, esta terapia se ha demostrado ser efectiva en una sola sesión, porque la dosis que recibe el órgano sano es muy baja y no hay necesidad de fraccionamiento alguno. Entonces, el paciente recibe esta terapia y se va a su casa. Y, bueno, pues se han hecho ensayos clínicos en países como Japón, Finlandia, Taiwán, donde se ha observado por una remisión completa en tumores de difícil pronóstico como el glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral de alta mortalidad, o en cánceres de cabeza y cuello recurrentes que ya no se pueden tratar otra vez con radioterapia, porque se ha alcanzado el límite máximo por los órganos sanos. Se ha demostrado que para aquellos pacientes la BNCT es segura y se puede aplicar aunque hayan sufrido radioterapia convencional anteriormente. Y se ha observado un aumento de supervivencia para estos casos muy complicado. Se han hecho ensayos clínicos en estos casos porque, como es una terapia experimental, se ha probado en pacientes que ya no tenían otra capacidad, digamos, otra terapia efectiva posible. De hecho, se han hecho muchos tratamientos con pasivos en distintos países del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha extendido esta terapia? Pues por la falta de fuentes de neutrones. Solo podrían encontrarse neutrones en reactores nucleares, como las centrales nucleares, pero en pequeños. Esos son muy escasos los que harían en el mundo adecuados para recibir pacientes y además tienen muchos inconvenientes porque tienen otro tipo de radiación contaminante secundaria. ¿Cuál es nuestro objetivo en el proyecto NEMSI que estamos llevando a cabo entre la Universidad de Granada y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves? Pues aplicar la terapia con aceleradoras de partículas, producir esos neutrones con acelerador, el mismo sistema que es el midone, mejorar la terapia mediante neutrones óptimos y buscar también mejores compuestos de boro que incluso mejoren la supervivencia que hemos mostrado antes y expandirla también a otros cánceres de mal pronóstico haciendo la investigación preclínica necesaria para él. El proyecto NEMSI es una instalación hospitalaria. Este es un proyecto que tiene muchas sinergias con el midone, pero este proyecto está enfocado a que se pueda hacer un uso clínico, es decir, hacer una instalación similar a la de la derecha que es la instalación que se está construyendo en Finlandia porque es el mismo acelerador, un acelerador que ya existe en el mercado de neutrones terapéuticos que puede acelerar protones y deuterones y producir mediante un blanco de litio, mismo sistema que el midone, neutrones, pero en este caso a menor intensidad como para poder tratar pacientes en una sala de tratamiento. Esto se puede hacer en una instalación hospitalaria y también se puede explorar la producción de radiosótopos porque tanto como en inmidones vamos a tener deuterones y vamos a tener neutrones, con lo cual habría posibilidad de producir radiosótopos tanto los que se producen en reactores nucleares como el tenesio y el lutecio o los que se producen en ciclotrones como son los que se utilizan en el diagnóstico PET. Con lo cual daría una amplia posibilidad de aplicaciones médicas esta instalación. Y bien, nosotros tenemos un prototipo de un perfilador de neutrones que produce un espectro óptimo para esta terapia que es el que se ha presentado el proyecto de la Junta de Andalucía para su financiación por compra pública innovadora y hemos realizado simulaciones de tratamiento en pacientes reales que nos han suministrado en el Hospital Virgen de las Nieves. Por ejemplo, te podría comentar lo de Expósito un caso de un tumor cerebral muy extendido que además se solapa con el quiasma y hay que tener mucho cuidado porque el quiasma no puede recibir una dosis elevada para no producir ceguera en el paciente. Y como podemos observar que en un diagrama de dosis en el eje de ascisa y en el eje ordenada el porcentaje del volumen del órgano que recibe dicha dosis como se observa que todos los órganos de riesgo quedan por debajo de la dosis perdón me he equivocado botón el de en medio bueno, la gráfica de arriba es la planificación del tratamiento con BNCT se observa la dosis en el tumor muy separada de la dosis que recibe el órgano de riesgo mientras que una radioterapia convencional fraccionada a 30 sesiones pues los órganos de riesgo reciben una dosis mayor más aproximada a la que recibe el tumor esto es debido a esa selectividad del compuesto de boro que es captado inicialmente por el paciente y luego hablando de los radiosótopos pues bien tienen muchas aplicaciones en medicina los radiosótopos por ejemplo para diagnóstico la más extendida es el diagnóstico mediante SPECT que se realiza mediante TECNC99 metastable que es un radiosótopo que se utiliza en casi el 90% de todos los procedimientos de medicina nuclear casi todos los hospitales del mundo que tengan departamento de medicina nuclear y luego tenemos también el PET que utiliza emisores beta más y que son suelen ser de vida muy corta entonces el casi el único isotopo que se utiliza es el FLOR18 pero hay otros que serían deseables tener como el carbono 11 porque puede marcar cualquier molécula orgánica y por ejemplo para diagnóstico específico precoz del cáncer enfermedades como la Alzheimer etcétera y el nitrógeno 13 oxígeno 15 que también se podrían producir con deuterano también existen radiosótopos que se utilizan en tratamiento aquí estábamos hablando Alberto de Novartis que yo sé que Novartis comercializa los medicamentos de lutecio 177 lutecio 177 está teniendo unos resultados espectaculares con cánceres metastáticos aquí vemos un ejemplo a la derecha un caso de un cáncer de próstata con unas metástasis múltiples por todo el cuerpo que desaparecen como obra de magia tras un tratamiento con PSMA marcada con lutecio 177 porque es un radiosótopo de corto alcance y va ligado a una molécula que es captada por los receptores específicos de ese tipo de cáncer el lutecio va a tener una demanda creciente porque está teniendo cada vez más aplicaciones y es conveniente asegurar la producción del mismo que actualmente solo se hace en reactores nucleares cuanto al tecnecio un problema parecido solo se producen en reactores nucleares además mediante fusión de uranio y las necesidades del tecnecio son enormes de hecho el tecnecio se produce a partir del molideno 99 que es el que se produce el resultado de la fisión del uranio y se extrae a partir del molideno 99 mediante unos generadores que hay en el hospital que duran una semana cada semana hay que mandar un generador nuevo de tecnecio y la demanda mundial es enorme y que es lo que sucede que hay muy pocos reactores en el mundo que lo produzcan de hecho el que más producía que era el reactor de Canadá el NRU dejó de producirlo en 2018 y ahora mismo hay unos pocos reactores y hay una necesidad futura de que haya más instalaciones para asegurar esto porque sucedió ya en 2012 que hubo una crisis de molideno por parada de dos reactores además del NRU el de Peten tuvo una parada no programada y el 70% de la producción del molideno se interrumpió y eso causó millones de diagnósticos vitales que tuvieron que cancelarse en el mundo esta crisis fue bueno muy cubierta en prensa bien pues los reactores existentes que hay ahora mismo todos tienen fecha de caducidad son todos muy viejos todos tienen y salvo que se construyan unos nuevos que son instalaciones muy costosas pues va a ser un problema de verdad de verdad futuro importante y nosotros estamos explorando dentro del proyecto Dones Evo con la colaboración de empresarios agrupados internacional la producción de molideno en Inmiz Dones mediante captura de neutrones por el molideno 100 que es un isotopo estable presente que es molideno natural y pues veo producir molideno en un sistema pues es tecnológicamente complicado pero es viable y es lo que estamos estudiando y se podríamos y podríamos producir pues el 70% de la demanda española del molideno según las estimaciones que hemos realizado y por último yo quería terminar mi intervención hablando de las sinergias que existen tan importantes entre los dos proyectos que hemos mencionado Dones y Nemesis por un lado en donde se está considerando el que dotar de un laboratorio de radiobiología con neutrones porque es muy importante conocer los efectos biológicos de los neutrones no solo para estas terapias sino también para la protección radiológica tanto de misiones espaciales por ejemplo y pero también serviría para obtener datos preclínicos se podrá hacer investigación in vitro o in vivo para poder aplicar nuevos ensayos clínicos en Nemesis que es donde se podría trasladar ya al tratamiento hospitalario y al revés Nemesis es un proyecto que como es un acelerador que ya existe en el mercado se podría realizar a corto plazo en tres años podría estar instalado y se podrían hacer por ejemplo pruebas de producción de radiosótopos en Nemesis que se podrían luego a mucha mayor escala explotar en Dones por ejemplo se podría explorar la producción del ternecio del lutecio de los radiosótopos PET todos estos que hemos mencionado incluso radiosótopos que ahora mismo están en auge como los emisores Oyer que son unos radiosótopos que tienen un alcance nanométrico la radiación que emiten y que también estamos contemplando estudiar su producción en ambas instalaciones pues con esto era lo que quería yo mencionar en mi intervención voy a pasar la palabra a empresarios agrupados a Javier para que os continúe hablando un poquito más en detalle de IMIPS Dones y cómo vamos a conseguir esto pero es importante que os vayáis quedando con los grandes conceptos el concepto de la capacidad que podemos llegar a tener con una infraestructura científica que tenemos a 20 kilómetros de aquí de ser una de las los grandes números siempre son útiles en las presentaciones esa frase que tenía ahí abajo Ignacio de en una semana o algo así más o menos tener la capacidad de producir el 70% del radiosótopo que España necesita estamos hablando de unos productos que son los radiosótopos que son de interés geoestratégico ¿vale? te dejo la palabra muchas gracias José por la presentación y gracias a la fundación por invitarnos efectivamente yo trabajo en empresarios agrupados internacional que es una empresa de ingeniería ¿vale? nos dedicamos a diseñar dispositivos ¿vale? básicamente nos centramos en centrales de producción de energía eléctrica de todo tipo pero bueno ahora veremos que también tenemos nuestro granito de arena en temas relacionados con la salud entonces en primer lugar os quería comentar un poquito brevemente sobre el acelerador de partículas y mibdones en primer lugar pues hay una bueno a la izquierda una vista general de lo que va a ser digamos todo este complejo que se está construyendo en Escusar aquí en Granada si nos fijamos en el edificio principal en la segunda imagen ya a su derecha si lo abrimos pues podemos empezar a ver lo que es el acelerador de partículas lineal que se un poco hay en verdecito si os fijáis y he marcado en rojo al final digamos de la fase de aceleración lo que se denomina la TESC o la la caja digamos de experimentos y bueno para centrar un poquito más en el propio acelerador la imagen de la derecha pues digamos representaría esquemáticamente lo que es el acelerador el objetivo es pues acelerar partículas de uterones es decir dotales de energía se partiría digamos en la parte de la izquierda de de uterones a una energía unos 100 kiloelectronvoltios hay una primera etapa de aceleración de aproximadamente se le se le aplica una un factor 50 entonces obtendríamos de uterones en esa primera fase a unos 5 megaelectronvoltios ahí es posible ya una primera extracción hacia otra digamos área de experimentación donde se podrían ya producir cierto tipo de radioisoto brusomédico a partir de uterones entonces continuaría la aceleración en otra fase ya se aceleraría otras 8 veces hasta 40 megaelectronvoltios en ese punto hay otra potencial derivación del flujo de deuterones que es la ramita que sale hacia arriba ¿por qué? porque con ese nivel de energía es posible la generación de otro tipo de otra gama de radioisoto brusomédico el flujo principal de deuterones acelerador se iría hacia la derecha en esa caja de la derecha representa digamos la llamada 3C vale entonces que la 3C que hay bueno a la izquierda aquí vemos esquemáticamente el propio acelerador y simplemente comentar pues básicamente y por lo que nos interesa en este foro pues dentro de la 3C lo que existe es un circuito de litio litio es un metal que en estado líquido pues se encuentra circulando en este sistema y por qué litio pues porque el litio cuando es digamos irradiado con deuterones de esta energía entre otras cosas genera neutrones pero no neutrones digamos cualesquiera sino neutrones ya dotados de unos niveles de energía necesarios para generación de otro tipo de radioisótopos de usomelio con el círculo rojo pues se representa digamos las muestras que ya estarían irradiadas con estos neutrones para la producción de estos radioisótopos vale vale bueno nuestro papel como empresa de ingeniería en todo esto pues es entre otros en el llamado proyecto Doneseo que ya lo ha mencionado Ignacio entonces bueno en primer lugar decir que el proyecto Ismil Dones es muy ambicioso pero digamos entre sus objetivos no está en principio la este tipo de experimentaciones para la producción de residuos por uso médico hay otro tipo de experimentos previstos pero no este vale entonces hace falta otro tipo de proyectos complementarios para que todo esto pues sea posible entonces uno de ellos es Donesebo que está encuadrado en los denominados proyectos misiones que los gestiona ACDETI el centro es una entidad pública el centro para el desarrollo de la tecnología y la innovación para apoyar este tipo de iniciativas en el mundo empresarial es una de estas misiones que tiene estos proyectos pues como pongo aquí es reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible entre ellas la fusión nuclear es decir el primer objetivo tanto de Ismil Dones como estos proyectos es digamos facilitar todo el camino que todavía queda para que en el futuro la energía de fusión sea una realidad pero hay unos objetivos secundarios también como es este y en concreto es uno de los del proyecto de UNESCO que es avanzar en la viabilidad de la producción de radios radiosótopos de uso médico pero bueno colaboran con nosotros la propia Universidad de Granada en todas las fundamentos teóricos para la producción de radiosótopos tanto con deuterones como con neutrones y también colabora con nosotros Ciemat también apoya en el tema teórico de producción de radiosótopos con neutrones pero Ciemat a su vez nos ayuda en cálculos neutrónicos para obtener producciones de estos radiosótopos obtener calentamientos o activación de materiales y o ser recibidas etc. Vale esto ya lo ha comentado lo ha introducido Ignacio entonces bueno el objetivo es partir de Molybdeno 100 y radiarlo con este tipo de neutrones de más de 7 megaelectrón voltios que son los que que se podrían producir en ismidtones y obtener el Molybdeno 99 de otra manera a la que hasta ahora es habitual como comentaba Ignacio que es en reactores de fisión y como un producto de fisión nuclear del uranio 275 no me quiero prolongar mucho pero bueno básicamente el objetivo a partir del Molybdeno 99 se obtiene es inestable se obtiene Tecnecio 99 metaestable y el Tecnecio 99 metaestable que también produce entonces un fotón ese fotón digamos por sus características es el que se utiliza en la técnica de diagnóstico por imagen SPEC y por tanto digamos es entre comillas el objetivo final que se busca con todo esto entonces en Empresarios Agrupados estamos desarrollando tres diseños conceptuales de sistemas para producir la isotopor de uso bueno las opciones A y C son muy parecidas ahora vamos a ver un poquito más desarrolladas consiste en comunicar el interior de esta testel de esta cámara de experimentos que os he comentado antes con el exterior a través de un tubo que entraría digamos en una disposición lateral la diferencia entre la opción A y la C es que la A digamos se basa en un sistema mecánico para el transporte de las muestras a irradiar y la C pues utiliza un sistema neumático también plantemos otra tercera opción la B que está basada en un sistema auxiliar que si está en el diseño de Mirtones que es un sistema neumático tipo Rabbit y que está digamos ideado para facilitar información en todo el proceso de puesta en marcha del acelerador y Mirtones entonces ¿qué sucede? esta fue la primera idea que tuvimos por partir de un sistema ya existente iba reutilizarlo y lo estamos desechando porque bueno es muy complejo está ideado con otro propósito podría dar problemas para la operativa que es necesaria en el caso de la irradición de muestras para generación de raso por uso médico y porque además se produciría la producción de raso sería inferior que en los otros casos bien a la izquierda es un bueno una vista en planta digamos del entorno de esta testel entonces dentro del circulito verde que marco bueno está la propiedad de la testel y su entorno que básicamente pues son unos unos muros de blindaje hay que pensar que dentro de la testel van a existir unas condiciones de irradiación muy severas ese es el propósito del acelerador someter a materiales a un proceso digamos acelerado de de ser sometido a esas condiciones que en el futuro pues tendrá que que tendrán que aguantar en futuros reactores de fusión vale entonces se comunica este interior con exterior representado con esta línea roja vertical pues el sistema que estamos diseñando vale entonces a la derecha arriba es una vista exterior digamos en planta y en alzado del dispositivo en la opción A entonces bueno pues la zona azul digamos sería la camisa que iría introducida en la propia penetración de todo este muro y que en su interior contiene pues todo todos los internos necesarios para trasladar desde la zona amarilla a la izquierda las muestras hasta la zona de la derecha verde que es la que quedaría dentro de la T-S-C-L y donde serían irradiales esas muestras vale y bueno pues la parte inferior os enseño ahí pues como estamos ideando lo que es el propio carro de transporte de las muestras que es la parte estructural de la verde y la propia muestra tiene forma de placa estamos ayudando a introducir cuatro en el carrito este y bueno pues ahí es donde iría digamos el compuesto de molibdeno 100 para para ser irradial la opción C es similar como comentaba al principio a la A a la izquierda vemos también digamos la T-S-C-L y su entorno y ya veis que la ID es la misma una penetración lateral del muro y que finalmente pues dirige la llamada caja de transferencia donde se manipulan las muestras irradiadas y se introducen nuevas muestras frescas a otra sala bueno esto simplemente porque la sala donde se lleva en la opción A las muestras está más saturada la opción A como es un sistema mecánico para el transporte de las muestras pues tiene que ser línea recta la opción C al ser neumático permite pues eso tener esta curva y llevarla la zona de transferencia esta pues a una sala que está menos saturada el dispositivo pues es similar la parte azul también representa digamos lo que es el engamisado que iría en el muro de la Tercel a la izquierda la zona exterior donde se manipulan ya las muestras se extranen las irradiadas se introducen la fresca y con el sistema neumático pues se llevarían a la zona verde que es la que donde que caería dentro de la Tercel y se irradiarían con los neutrones bien pues como conclusión a ver nosotros estamos estudiando en este momento comparando todas estas opciones con diferentes parámetros pero quizá aquí lo que más nos interesa es la producción que se puede alcanzar con cada una de estas opciones ya tenemos cálculos entonces en la opción A pues se podrían obtener en promedio unos 69,8 Tera B Querelios de Molinero 99 y para entendernos pues daría lugar para abastecer aproximadamente a 350 hospitales semanalmente y en la opción C la producción sería de aproximadamente 18,51 Tera B Querelios de Molinero 99 y se abastecería aproximadamente 93 hospitales semanalmente la diferencia simplemente es porque la opción C digamos por su diseño permite un volumen menor de muestra a irradiar y bueno esto es lo que os quería contar muchas gracias muchas muchas gracias aplausos 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 a mí me gustaría quedarme un poco con la slide de esta de fondo de pantalla porque la primera ahora a mí me gustaría también que intentemos desde público que levanten la mano para que sea un poco dinámica la cosa que no solo pregunto yo nos preguntemos entre nosotros y eso creo que está bien tenerla de fondo de pantalla porque creo que has hablado hoy de monetizar las cosas y todo eso y mi primera pregunta va a ir directamente a cuántos millones de euros nos gastamos en Andalucía por ejemplo ya que estamos aquí la junta o nos gastamos en España que igual el dato no lo tenéis pero no sé si los compramos en España o se los compramos a otro país a lo mejor algún país lejano de África puede ser del continente africano puede ser ahora no lo comentaréis pero por ahí irá mi primera pregunta pero me llevo un poco el libro a mi parte para que quede la idea conceptualmente clara tenemos un gran acelerador de partículas el mayor acelerador de partículas en su especie del mundo que va a ser y aceleramos deuterones parte de lo que haremos independientemente de nuestra misión principal con esos deuterones podrá ser coger parte de ellos y liberarlos para algunos experimentos entre ellos puede ser irradiar determinados blancos que pueden producir determinados radiosótopos que ellos nos indiquen que les pueden hacer falta para cuidar la salud de la gente y también tendremos neutrones en la parte final la mayor fábrica de neutrones con diferencia del mundo es decir somos una gran fábrica de neutrones pero estamos pensando que ya que tenemos más neutrones en distintos espectros de energía es decir la energía en física de partículas es la velocidad del neutrón de la partícula toda la componente va a velocidad entonces ya que tenemos neutrones en muy distintos espectros de energía algunas energías muy interesantes pues podemos usarlas como bien comentaba Javier para la producción de radiosótopos es importante la idea vale eso lo tenemos aquí vale entonces me gustaría la primera pregunta ir directamente a entonces ¿a quién le compramos en Andalucía los hospitales de bueno de España casi esos 300 no sé cuántos hospitales habrá en España en sector salud lo sabréis pero ¿a quién le compramos? ¿eso? ¿eso cuesta dinero al año? ¿empiezas tú? bien pues yo actualmente no tengo cifras del último año no sé si Pepe pero yo la última que vi hace unos años había un pliego que era de compra pública de radiosótopo era por tres años eran unos 37 millones de euros me parece que eran tres o cuatro años y creo que estaba concedido a iba a molecular entonces sí pero ahora como hay nuevos tratamientos ahora por ejemplo sé que Novartis está proporcionando el lutecio a los hospitales estaba aquí Novartis ¿no? se fueron ¿no? es que le iba a preguntar dónde compran ellos el radiosótopo para igual no lo puede comprar a nosotros aquí en Andalucía porque como vamos a tener la capacidad de producción y eso puede ser ¿dónde está? le paso el micrófono a Rocío bueno en primer lugar enhorabuena me han encantado todas las presentaciones efectivamente esto es un bueno pues no sé para mí es magnífico puesto que es verdad que nos hemos enfrentado a situaciones en las que no había producción porque uno estaba en mantenimiento y otro tuvo una avería inesperada y nos la hizo pasar bastante mal a nivel hospitalario porque el tenesio se usa para un montón de cosas y una de las que por ejemplo tuvo más repercusión fue el ganglio centinela que es una prueba que se hace a todas las pacientes con cáncer de mama que se van a operar y de un día para otro pues no lo podíamos hacer lo de el tema del dinero es verdad que sale a concurso lo que ha apuntado Ignacio ahora lo tiene Curium el antiguo íbama molecular el lutecio lo está suministrando Novartis no lo sé de dónde lo sacan pero lo está suministrando Novartis todos estos tratamientos son carísimos un tratamiento con lutecio puede estar en torno a unos 14.000 euros y los pacientes son retratados con lutecio es decir no se le da solamente un tratamiento ahora mismo estamos tratando tumor en neurondocrine pero ahora se prevé que la principal aplicación del lutecio va a ser el lutecio PSMA en cáncer de próstata como eso ocurra vamos a tener un desbordamiento porque hay muchísimos casos al año de cáncer de próstata y bueno esto a nivel económico es un gran impacto de todo el dinero que podríamos ahorrar está claro que desde el punto de vista estratégico ya lo hemos hablado en alguna ocasión estratégicamente esto va a crecer en el ámbito sanitario porque estamos viendo que aumenta la precisión podemos tratar esas metástasis pero no el tejido sano que la rodea y eso es el gran hándicap que tenemos en oncología junto con otros ser capaces de tratar solo la célula tumoral y su entorno sin las estructuras sanas que la rodean porque eso se llama toxicidad y se llama tan con lo cual de la mano de isótopos como estos estamos llegando a muchos otros tejidos que sí que expresan un determinado marcador que podemos hacer coincidir con la molécula que transporta el isótopo que nos interesa con lo cual esto va a crecer las probabilidades son infinitas si los resultados van siendo positivos como hemos visto en ese caso y tal y el paciente recibida y lo podemos volver a tratar con garantías de no toxicidad el crecimiento va a ser enorme con lo cual desde el punto de vista estratégico esto es muy interesante de hecho se han acercado muchas casas comerciales pero claro hay un handicap inicial que hay un desembolso económico importante aunque el sitio ya está buscado en el hospital Virgen de las Nieves hay un cierto acuerdo donde podríamos poner este acelerador que daría no solo para tratamiento de pacientes sino para la fabricación de isótopos de vida media corta y ultra corta que necesitan una instalación hospitalaria o sea que estratégicamente esto no tiene discusión pero añado un poco de información es decir aparte de ese acelerador de ese hospital que es ya un proyecto concreto y sirve para en esa slide que tú enseñabas cómo vivir de uno al otro también tenemos una cosa que se llama infraestructura científica y MIPDONES que los dueños de la misma vamos a ser yo soy 50% Junta de Andalucía 50% Ministerio de Ciencia y los propietarios de esa a pesar de ser un proyecto internacional los propietarios del proyecto los operadores del proyecto vamos a ser desde aquí desde España ¿vale? entonces la capacidad de producción no es solo por el ahorro que podríamos llegar a tener pero es que los niveles de producción que nos estaban hablando ellos pueden dar lugar a la vinta de eso a Novartis por ejemplo pero iba a preguntar algo se me ha ido la idea ¿sí? que el lutecio ahora mismo se publica que yo sepa en Múnich en el reactor de Garching y en ILL se fabrica un poco en Grenoble y a lo mejor en BR2 en Bélgica no más o sea que como haya mucha demanda no va a haber lutecio para satisfacerlo es unido a un mundo de una componente y de una importancia de pensar muy bien ¿qué es lo que tú geostratégicamente eres capaz de hacer cuando hasta la simple fabricación de mascarillas en un momento dado de nuestro comportamiento como planeta fue dramático para quien no tenía fábrica de mascarillas mascarillas estoy hablando de radiosótopos relativamente complejos ¿alguien me había? Oye, muchísimas gracias súper interesantes las presentaciones yo quería preguntar un poco vuestras expectativas de tiempo y dinero que necesitáis para el proyecto o sea tiempo en espacio de año y dinero un poco por saber podría estar funcionando en tres años pero el dinero previo tenemos ahí un pequeño problemilla tenemos una estimación de lo que sería el coste a precio de coste porque claro sería como un proyecto de I más D Nemesis si tenemos una instalación que ya se pueda adaptar y hemos estado visitando la instalación sería mucho menor el coste 25 millones lo que estamos calculando que podría costar y como bien ha dicho doctor Expósito si estuvieran aquí los 25 millones ya pues en tres años pero si están dentro de tres años pues será dentro de seis paso por allí la pregunta luego yo puedo si quieres responderte un poco más eso del dinero ¿vale? porque ese es el coste del proyecto Nemesis ¿vale? que es un proyecto que sería un primer paso muy interesante y desde luego vendría muy bien tener ese dinero que viniese de alguien ¿vale? pero luego os puedo decir cuánto dinero creemos que puede costar en Imbildones porque en Imbildones estamos dispuestos en ser la gran fábrica también muchas gracias interesantísimo 25 millones sería para replicar entre comillas de forma adaptada el proyecto Nemesis en un hospital pero la capacidad de producción de Nemesis entiendo que será órdenes de magnitud inferior a lo que podría ser en Imbildones ¿qué capacidad de fabricación tendría y más o menos cuánto sería el retorno el ROI el tiempo de retorno de la inversión y la rentabilidad ¿ese cálculo está hecho? Sí en el Nemesis que van a instalar aquí ¿el Nemesis es difícil estimar la capacidad de retorno por producción de radiosótopos porque ¿o qué es de Nemesis? Bien la producción de radiosótopos en Nemesis sería como un banco de prueba quiero decir va a haber mucho menos flujo de neutrones que en Imbildones y los deuterones son de menor energía con lo cual no sabemos exactamente la capacidad de producción que vamos a llegar a tener podemos hacer una estimación de lo que tenemos cálculos hechos pero sobre todo el retorno sería la BNCT en la terapia con neutrones en la terapia con neutrones en Nemesis porque como hay hay ya 26 proyectos en el mundo de este tipo con aceleradores hacer esta terapia producir los neutrones para la terapia en Japón por ejemplo están cobrando 40.000 euros por tratamiento es un tratamiento de un día la incidencia de tumores de cabeza y cuello y cerebrales para los que ya ha demostrado capacidad terapéutica solo considerando un 5% de los casos tendríamos en Europa creo que eran 5.000 o por ahí o sea que habría de sobra para que en una instalación pudieras tratar unos 600 pacientes hacemos números 600 pacientes por 40.000 euros por tratamiento eso es lo que están cobrando en Japón digo lo que lo que sería el retorno si tu sanidad ahora está tratando pacientes del extranjero que vendrían haciendo cola porque es un tratamiento de un día y hay cánceres para los que puede ser que sea la única esperanza entonces si trata 600-700 pacientes en un año y les cobra a la sanidad alemana o en retorno 40.000 euros en dos años a pleno rendimiento a amortizar la instalación y a nivel de patentes hay algún digamos alguna patente que habría que pagar además de la inversión en sí o hay algún tipo otro de algún otro tipo de requisito legal a considerar o hay simplemente la pasta y con eso ya puede funcionar por fortuna el perfilado de neutrones la patente de la Universidad Granada que es la pieza clave el acelerador es un acelerador comercial de neutro en terapeutas o sea que es comprárselo lo que pasa es que vale una pasta es lo más costoso del proyecto perdón Pepe quería decir vamos no oyendo a Ignacio uno compraría mañana un acelerador de tal porque lo cuenta muy bien es muy elocuente pero ciertamente estamos haciendo pruebas en otras vamos a ver situaciones para las que no hay en este momento ninguna alternativa de tratamiento en pacientes oncológicos son muy frecuentes se supone que en este momento en el servicio donde yo trabajo pues casi 3-4 de cada 10 formarían parte de este grupo de pacientes para los que en este momento no hay una solución que sea capaz de cambiar el curso de la enfermedad estamos haciendo cosas tratamos quitamos dolor pero cambiar el curso de la enfermedad en 3 de cada 10 en este momento en mi en el servicio se están dando con lo cual estamos hablando de un grupo de pacientes muy numerosos y no solo de tumores de cabeza y cuello ahí es donde más se han hecho experiencias con captación de boro pero estamos hablando también de sarcomas estamos hablando también de mesotelioma estamos hablando de otras muchas localizaciones tumorales que forman parte de ese grupo de pacientes para los que no hay en este momento verdaderamente una aproximación que cambie el curso de las cosas de una manera significativa si voy a comentar simplemente el último experimento que hemos hecho que esto viene muy calentico porque hemos estado en Grenoble irradiando células en una fuente de neutrones allí eso se podría hacer en Inmidone e investigar otros tipos de cáncer cuando tengamos las fuentes de neutrones pero las últimas que hemos irradiado eran de IPG de células pediátricas de un niño de cuatro años las células hemos observado que captan el boro y las hemos irradiado en Grenoble y hemos observado que efectivamente se mueren como las de cabeza y cuello en adultos que es para lo que más éxito ha tenido el tratamiento y esto nos abre una gran esperanza aunque por supuesto habrá que hacer muchos más ensayos preclínicos pero es una gran esperanza porque ese tumor no tiene cura actualmente que yo sepa de la relación habla de Doner Nemesis y yo creo también la Pink Love o sea que también estaría relacionada en cierta manera o no creo o sea porque yo como yo lo veo ahora es que lo veo muy difícil encontrar la financiación si no es vía privada pública o sea es la sensación que tengo porque por ejemplo en el caso por ejemplo que tuvieran los compuestos definidos ya o descubiertos en el caso de la Pink Love sí que sería mucho más fácil encontrar esa financiación privada pero si no tenemos todavía los compuestos definidos es más difícil ¿no? o estoy confundida No, no quiero decir eso es una línea de investigación la de búsqueda de nuevos compuestos de boro estaba mencionando Lourdes la Pink Love es una empresa que hay un business angel que está patrocinando una investigación en nuevos compuestos de boro en la que estamos involucrados por grupos contratado a un grupo de la universidad y a un grupo del CSIC que son químicos y aquí biólogos para estudiar nuevos compuestos pero es una investigación a largo plazo quiero decir es verdad que cuando esa empresa consiga en un futuro porque es un camino muy largo un nuevo medicamento eso lo conocemos todos yo creo que lo importante es que echa a andar este proyecto con financiación pública para que se puedan despertar los pacientes con el medicamento que ya está aprobado para ensayos clínicos que es la borofenilalanina y en paralelo esa nueva investigación que se podría realizar precisamente por ejemplo también en Inmidones pues sería muy importante porque habría posibilidad de encontrar bueno si ya se consigue un nuevo compuesto que se acumule una superioridad a la BPA pues ya que a lo mejor podrías tratar pues se abren las posibilidades infinitas pero claro que eso a largo plazo podemos depender a financiación de Nemesis solamente de una startup que esté buscando nuevos compuestos pero si es susceptible de una directa colaboración público-privada la fabricación de radiosótopos si existe un mercado internacional de radiosótopos si no me equivoco que creo que no me equivoco si es directamente proporcional a negocio la capacidad de tener una fábrica de radiosótopos y no una fábrica de radiosótopos cualquiera sino una de las grandes fábricas de radiosótopos de ternecios lutecios o molidenos del mundo eso sí es colaboración público-privada yo quiero hablar un poco de eso porque desde Europa lo que nos están indicando porque insisto y mi dono no es un proyecto español es un proyecto internacional y muy europeo también es que tenemos y van a salir convocatorias y la colaboración público-privada aquí hay un ejemplo de ella que es Javier por ejemplo él es una empresa privada que está interesada en esta área de trabajo y están invirtiendo recursos innovación investigación en el trabajo de esta línea es decir ellos no son sector público están trabajando con nosotros por ejemplo muy de cerca en un programa en un programa de en este caso de 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 pero lo que lo que nos están viendo de Europa es que propiciemos trabajemos para tener una colaboración público-privada en Inmidone muy fuerte ¿por qué? porque nosotros nos vamos a construir la infraestructura en la primera fase van a ser mil millones de euros que vamos a poner allí a 20 kilómetros de aquí y ya que no nos gastamos ese dinero que no es tanto en relación a lo que va a significar esa infraestructura científica y lo que cuesta la gran infraestructura científica del mundo nos están diciendo oye ¿por qué no le dais un poco al coco y hacéis dos cosas? ¿qué experimentos podéis hacer más aparte de para lo que nos vamos a gastar el dinero por ejemplo mundo salud y segunda cosa que en Europa lo están llamando bueno lo están llamando colaboración público-privada que es como se llama pero ¿por qué? me voy a salir un poco del mundo salud nosotros pertenecemos más al mundo de la energía de fusión ¿vale? esa es una nueva fuente de energía que estamos desarrollando y una cosa que está pasando es que las famosas los famosos grandes fondos de inversión internacionales ven a lo lejos que la energía de fusión va a ser ¿cómo llamarlo? un cambio de paradigma internacional en cómo el ser humano entiende la energía ¿vale? eso no está cerca no va a ser mañana pero una cosa que sí está ya pensando esto por ejemplo son datos del ejercicio 2022 es que el año pasado hubo una inversión privada puramente privada de 7.000 millones de dólares en energía de fusión y de ese dinero en Europa vimos prácticamente nada prácticamente nada casi todo se quedó en Estados Unidos Reino Unido Japón algo y tal entonces en Europa que hasta ahora seguimos siendo líderes en energía de fusión a no ser que nos descuidemos y nos adelanten por la izquierda y por la derecha si nos descuidamos nos están diciendo oye trabajar para que la industria se monte en vuestro en vuestro carro y ayude a esto ¿vale? os pongo un ejemplo en Inmidones acabamos de suscribir un convenio de colaboración con una empresa japonesa privada pero que tiene interés en hacer determinados experimentos con nosotros nosotros en Inmidones estamos dispuestos a hablar con lo público o nosotros somos públicos pero estamos dispuestos a hablar con lo público o con lo privado para ver si esto es un negocio ver qué habría que hacer para convertirlo en un negocio y estamos dispuestos a hacer una cosa muy importante porque la fábrica la que cuesta mil millones la vamos a pagar nosotros pero estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestros neutrones y dárselos a ellos para que fabriquen radiosótopos parte de nuestros deuterones cogerlos por un ramal decimos bueno vamos a perder un 1% de los deuterones que tenemos ¿nos preocupan? no, no me preocupa mucho no nos preocupa pero estamos dispuestos a hacerlo ¿por qué? porque es que el impacto que puede tener el científico a nivel de intereses soberanos si estoy hablando esto es brutal entonces yo si lo veo directamente relacionado con la colaboración público-privada ¿quién ayuda un poco a que continúe un poco la charla? ¿queréis decir decirnos algo algo que se os ocurra por ello? que si no hablamos solo nosotros y yo que hablo mucho como ya me estáis viendo pues tengo tendencia a llenar el tiempo vacío gracias yo tengo una pregunta muy simple me he quedado en esa diapositiva seguramente lo he explicado antes pero la opción A genera más de tres veces que la opción C y la opción C sigue siendo una opción ¿por qué? Sí vamos a ver he ido un poquito deprisa a ver hay que aclarar que este proyecto digamos está como naciendo es decir el desarrollo de este tipo de dispositivos de generación de radiosotopos pues está naciendo estamos en una etapa muy 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 preliminar entonces hemos ideado estas tres tres opciones y las estamos comparando y las estamos analizando como también he dicho muy rápido de pasada uno de los parámetros es la producción pero no es el único también hay que por ejemplo tener muy claro que no se debe ser muy invasivo con el propio actual diseño del acelerador y miltones hay que intentar que modificar lo menos posible todo lo que se está previendo actualmente luego hay otra variable importante también pues es como decía se trabaja en un entorno de radiación muy severa se irradian materiales se activan materiales y hay que tener en cuenta pues una serie de dosis que se pueden recibir y el cálculo de los correspondientes blindajes son otros parámetros es decir que el mero hecho de que la producción sea inferior la opción C no es actualmente en la fase en donde estamos actualmente en el proyecto un criterio para decir pues no seguimos por aquí porque estamos muy al principio se puede decir todavía y son 93 hospitales semanalmente que ya en sí no es una mala opción si no estuviera pero es muy importante lo otro pues efectivamente es significativo es como es decir nosotros tenemos una infraestructura que tiene unos objetivos principales y queremos analizar de hecho ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo que experimentos son compatibles o complementarios con la infraestructura sin que cambien dramáticamente la ingeniería y el diseño que ahora mismo tenemos hecho para nosotros desviar vámonos a la máquina acelerador el acelerador es una máquina que acelera deuterones en concreto si en un determinado punto del acelerador cogemos un ramal que es tal cual os lo digo se coge un tubito por el que salen deuterones no podemos perder muchos deuterones de nuestra máquina principal porque si no cambiaríamos el fin mismo de inmigdones eso sería dramático hay que elevar a valor también que este potencial estos potenciales usos que tenemos en inmigdones se van a multiplicar radicalmente en los próximos años estamos hablando ya con Europa de ir al concepto inmig completo el concepto inmig completo es una ampliación a un segundo acelerador de partículas igual de grande a una máquina igual de grande que la que estamos ya la que vamos a ejecutar ahora esto creíamos creíamos que íbamos a hacerlo entre 20 o 30 años creíamos que íbamos a abrir la infraestructura de resultados experimentales para nuestro rollo de la energía de fusión luego íbamos a parar durante 5, 8 o 10 años metíamos una segunda máquina los tiempos son así pero son así ¿vale? metíamos una segunda máquina y arrancamos como con el doble de capacidad de producción más o menos ¿vale? con el doble de deuterones con el doble de neutrones etcétera eso haría que todo esto que estamos diciendo estuviese duplicado ¿vale? así y esto que creíamos que iba a pasar en 20 o 30 años en Europa nos están preguntando ya oye ¿y si lo hacemos ya? ¿qué puede pasar? esas conversaciones están ya en marcha no hace falta mucho dinero eso sí pero no lo darán si me permitís por completar un poco ya porque igual ha pasado desapercibido un detalle ¿no? en cuanto a la afectación de lo que es actualmente el diseño del acelerador comenté en esta en la opción C que gracias a que es un sistema neumático permite que existan curvas ¿vale? en el conducto que comunica la 3C con el exterior ¿no? entonces dije que efectivamente la opción C pues se llevaría toda la zona de manipulación la llamada de mesa de transferencia a un área que ahora mismo está mucho menos saturada la sala de esta llamada de R160 que la sala donde hay que llevar la opción A que sería la R158 que ahora mismo pues se prevén muchísimos más equipos en esa zona que que en la de la opción C por ejemplo no es un detalle a tener en cuenta dices que tenemos que terminar ¿hay ahí una pregunta? ¿no? una sola o la última venga para ella y ya lo dejamos quizá modo de conclusión hilando un poco con la pregunta que hacía que se hacía al principio el horizonte temporal el horizonte temporal para que esto sea una realidad o sea para que el IFMIT DONES pueda generar esta solución ¿cuál sería? yo me uno a lo que dice Ignacio depende de cuando tengamos también el dinero si la decisión de que INMIT DONES tenga como uso la producción por ejemplo de radioisótopos ese uso complementario no principal de la infraestructura se toma ya la valoramos económicamente vemos la inversión que hace falta y nos ponemos en marcha ya este es el tiempo mínimo viable tendríamos podríamos tener la infraestructura en operación en el año 2033 ese es el año ¿por qué te lo digo? no es que me lo sepa todo de memoria te lo digo en concreto porque en 2033 es el año que empezamos la operación de la infraestructura en carga completa ¿vale? vamos a estamos ya construyendo en el año 2029 quien pase por a escuzar por fuera lo verá todo terminado pero luego tenemos unos 5 años de comisionado y puesta en marcha hay que tener en cuenta que es la primera infraestructura científica que de este tipo se hace en el mundo y no se sabe cómo funcionan estas máquinas que intuimos que iban a funcionar bien pero tenemos que comprobar que funcionan bien año 2033 si nos dan un poco de dinero ya ¿verdad? si cada año que pase pues es más dramático porque cada año que pasa es más difícil hacer cambio en la infraestructura principal esto por eso estamos muy activos ahora en esto ¿vale? desde lo público y algo desde lo privado creo que tenemos que terminar yo quería daros a todos las gracias por aguantar nuestras cosas y sobre todo a Ignacio a Pepe y a Javier porque de verdad tenerlos aquí a los tres en sus respectivas que se tocan mucho pero partes de todo este mundo son es una maravilla poder tenerlos cerca así que muchas gracias a ellos y a vosotros pues lo he dicho muchísimas gracias es un privilegio tener aquí esto es un ejemplo ¿no? el investigador el clínico la empresa esto es lo que tenemos que conseguir la transferencia del conocimiento pues bueno como decía con esto terminamos la parte de las sesiones de la mañana ahora empiezan las reuniones tenéis todos los que habéis entrado en la plataforma tenéis vuestras reuniones como veréis las mesas están numeradas del 1 al 10 en vuestra plataforma dice la hora y la mesa donde la reunión y paralelamente está la comida el aperitivo podéis coger un platillo si queréis si tenéis reunión ya y os sentáis con el plato vamos la comida basta y si no coméis después que sepáis que hará esto y volvemos mañana o espero a todos mañana volveremos a tener otra sesión de pitch muy potente y una mesa redonda también muy interesante como habéis visto en el programa de la aplicación de la inteligencia artificial en salud mañana vamos a conocer ya casos reales que se están realizando en nuestro hospital en el clínico San Cecilio de aplicación de inteligencia artificial a proyectos muy potentes así es que nada muchísimas gracias a todos y hasta mañana aplausos en el clínico San Cecilio de la inteligencia artificial en el clínico San Cecilio